¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios eligió a David, aún conociendo sus graves faltas como el asesinato, el adulterio, la desobediencia y el orgullo? La historia de David es una de las más complejas y conmovedoras de la Biblia. David, conocido por su valentía contra Goliat y su reinado sobre Israel, también cometió graves pecados. Se dejó llevar por la lujuria y tomó a Bethsabé, la esposa de otro hombre, y luego orquestó la muerte de su esposo, Urias. Además de estos pecados, David mostró orgullo al ordenar un censo del pueblo de Israel en contra de la voluntad de Dios, lo que trajo una plaga sobre su nación. Pero lo que hace especial a David no son sus pecados, sino su arrepentimiento. En el Salmo 51, David expresa un profundo remordimiento y clama a Dios por misericordia, mostrando un corazón verdaderamente contrito. Su sincero arrepentimiento y su deseo de redimirse resaltan un mensaje central de la fe, la redención y el perdón. La elección de David nos enseña que, aunque todos podemos cometer errores graves, siempre existe la posibilidad de redención si nos arrepentimos sinceramente y buscamos cambiar. Es un poderoso recordatorio de la gracia y el perdón.